¿Qué es el tema de los hechos suscitados del 13 de agosto de 2015? Tuvieron su legal derecho a hacerlo, como lo prevé la Constitución en el artículo 66 en el numeral 6, cuando nos dice el derecho a opinar y expresar sus pensamientos libremente en todas sus formas y manifestaciones. De estos hechos de ese día resultaron detenidas algunas personas en virtud de un artículo 283 que dice que la persona que resista a la fuerza de la autoridad, que no quiera obedecer en ese instante. Sin embargo, recordemos el análisis de las circunstancias. Entonces, no es que las personas encontraron un servidor público o un policía y fueron y lo enfrentaron. No, no. Fueron personas que reaccionaron y fueron, más bien, se trató de reprimir una manifestación. Entonces, fue una acción producto de una represión. Más no que las personas fueron a buscarlos para intimidarlos o para causar algún daño. No, no. Fue una acción, reacción que provocó un rostro entre gendarmes y personas. Pero realmente, yo no veo que las personas hayan ido en contra de los servidores públicos, ¿no? Fueron reprimidos para que no sigan avanzando en la vía, que es diferente. Sin embargo, lo justo era que se investigue el hecho, totalmente correcto. Y yo aplaudo. Aplaudo la gestión, tanto del Consejo de la Judicatura, de las unidades judiciales y de Fiscalía. Porque se apegaron con mucho esmero a lo que dice nuestra Constitución en el artículo 169. El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. A las personas detenidas que justificaron arraigo, se les permitió salir de cárcel y defenderse en libertad, defenderse, seguir trabajando. El sistema procesal debe ser eficaz, con celeridad y con economía procesal. Se hicieron las audiencias de la forma más breve posible. Creo que eso es algo que debemos aplaudir. Un juez garantista, un consejo de la judicatura que daba las facilidades para la realización de audiencias, que daba las facilidades para el transporte de servidores públicos. Creo que eso demuestra, hasta este momento, que es una realidad, que tenemos una justicia. Para todos. Sin embargo, me pongo un poquito inquieta al saber que hay una acusación particular de parte del Ministerio del Interior y sin embargo, esta acusación particular, la verdad, creo que está en su derecho, la ley lo prevé, faculta a los funcionarios públicos a presentar acusación particular a nombre del Estado. Y ahora yo espero, y quiero ver en el desenlace, en la resolución del conflicto, quisiera ver si realmente se sostienen los parámetros que hasta ahora actúa del Consejo de la Judicatura aquí en Pastaza. Y las unidades judiciales. ¿Judicialmente qué significa esta acusación particular para una persona procesada? Quiere decir que, aparte de que el fiscal va a acusar, hay otra particular, es decir, en este caso sería el Estado que ya se ha sentido ofendido y es el Estado el que quiere acusar personalmente a la persona procesada. Pero recordemos, las investigaciones nos deberán decir el grado de responsabilidad, qué fue lo que realmente hizo la persona, porque una persona no puede responder por una colectividad. Ella no es... Pienso yo que ninguno de ellos se concertaron previamente para decir esto vamos a hacer. Por ende difícilmente podría responder una persona por una colectividad. Cuando esa persona probablemente demuestre que su actuación era individual. Ahora, mi interrogante es el preguntarnos que la ciudadanía opine hasta cuándo la justicia se va a mantener independiente. Si este concepto de independiente es un mito o una realidad, eso solo lo vamos a saber en la forma como se resuelva. Yo conozco este proceso porque he participado en uno o dos procesos de estas causas, sin embargo, como les digo, hasta ahora yo puedo decir que sí, ha habido imparcialidad, celeridad en el despacho, en hacer... en la proporcionalidad de las actuaciones de la fiscalía y del juez en referencia a los procesados. Pero ahora quisiéramos ver si realmente qué va a pasar mañana, si se va a actuar con independencia, si las unidades judiciales van a tener esa libertad de actuar, de proceder y también garantizar el derecho del ciudadano. Teniendo claro que no solo servidores judiciales, que no solo fiscalía, todos los servidores públicos, todos, no le responden a un proceso político. ¿No le responden? No. Aunque la marcha fue política. No, no, no. Los servidores judiciales, los funcionarios públicos, todos, de todas las instituciones, no responden a un proceso político. Ni policías, ni militares, ni servidores públicos, ni judiciales, ni nadie responde a procesos políticos. Ellos le responden al Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano paga sus salarios y deben cumplir y cumplir sus funciones y trabajos conforme la ley los dispone. Eso es lo legal, eso es lo justo. A nadie se le debería exigir que responda a obligaciones políticas. Porque el pueblo es el que sostiene al Estado. Porque el pueblo, a través de contribuciones, a través de impuestos, sostiene al Estado ecuatoriano. Y entonces, cada uno de los servidores públicos, en general, no le debe responder a un proceso político. Debe responderle a la ciudadanía. Porque el verdadero soberano no es quien lleva o quien tuvo y llegó a un escaneo público. El verdadero soberano es el pueblo, el que sufraga. ¿57 días de los detenidos son justos? O sea, es la justicia, se les dice al final que en el debido proceso se equivocaron. O sea, que no han sido ellos. Bueno, recordemos que la mayor parte de estas personas que fueron procesadas no están libres. Están respondiendo al proceso en libertad. Aún no se ha declarado su inocencia. ¿De los cuatro que salieron? Claro. ¿Recientemente? Yo le hablo de los que conozco. No sé. La verdad, no sé si alguna de las personas que ya salieron fueron declaradas inocentes. O se declaró que no tienen ningún grado de participación en el archivo definitivo. Por decirle colombiano ya se fue a su país. Entonces me imagino que ya quedó libre para que pueda irse. Bueno, me imagino que sí, efectivamente, sí ya salió del país, sí se declaró su libertad, su inocencia, que no tuvo ningún grado de participación. Pues obviamente la gran interrogante es ¿quién le repara a ese ser humano sus días de tener? Y es que recordemos nuevamente, todos los servidores públicos no le responden a un proceso político. Todos los servidores públicos le responden al Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano le pertenece a todos los ecuatorianos. A todos, a los que pensamos diferente, a los que pensamos igual, a los que militan, a los que no militan, a los que son apolíticos, a todos. Entonces, la verdadera obligación del servidor público es actuar primero con diligencia, con transparencia, con honestidad y en apego a la ley. En apego a la ley, una persona estuvo procesada, fue investigada, se declaró su inocencia y en apego a la ley, pues alguien debería repararle a un ciudadano cuando ha sido limitado de su mayor derecho, su derecho a la libertad. Y es por eso que yo digo, nuestra Constitución y el pueblo y la ciudadanía debe opinar. Y debemos participar y debemos conocer. Ese artículo 1 de la Constitución dice que el Ecuador es un Estado de derecho y justicia social. Es decir, que más al día de todo, lo justo debe prevalecer.